Te voy a hablar, bien claro amor ¿Qué tal amigos? Soy Braulio Quiero mandar un saludo muy especial a la gente del sur de la República Dominicana donde estaré el próximo 17 en un lugar precioso se llama Canche Club que está en Baní En realidad es un concepto para todo el sur de la isla Así que ya lo saben amigos La cita es el 17 en el Canche Club de Baní donde voy a cantar canciones como por ejemplo Sobran las palabras, La más bella elegía, El vicio de tu boca La noche de boda, En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel En Mónica Rota, Amor de Sal Todas esas canciones Ustedes me han hecho el inmenso e impagable favor de robármelas Porque ya no son mías, son de ustedes Una beso grande Sur de la República Dominicana Día 17, Canche Club, Baní Que puso cerco a mi vida En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel